Se va Pastor, se va Pastor con el tostado, ahí está, sí señores, lo conoce, se va dando el petizo, ahí se va dando el petizo, ahí está la jineteada, no le dije quiero ser buena, lo primero de la tarde y es buena, lo primero de la tarde y es buena, se va dando el petizo, mira qué linda jineteada, ahí está, tiempo, 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 el aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso. Échale grasa la carreta. Salve del palo luego, ahí está otro animal, Jorge Aristegui, caroche el pelado, mira cómo le buscan la rienda del animal, mira está lindo para abajo, ahí está jineteando, vamos, todavía, qué barbaridad, otra linda de la tarde, vamos, en todas las trampillas de Jorge Aristegui, vamos, en todo lo último de la tarde, 10 por 10, 10 por 10, 10 por 10, 10 por 10, no, 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 no. Esta señores va a pedir, atento, se va, se va, se va en el chacaré de Jorge Aristegui, salió a lo grande, ahí está Zapatita señores, ese que es lo entretenido animal, a ver si puede salir, a ver si puede salir, sí señores, está enojado el animal, está enojado el animal, quiere como tirarse al suelo, qué lástima, vamos Zapata, vamos todavía, bueno, bueno, tiempo, 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 no, si José no se larga, no los deja ni a, ni a sol. Agro Técnica de Rosenberg, ya me estoy, reparaciones en general, hidráulicos, ruta 86 y calle 84, ahí salió en el vallo Cabo Negro, ahí se la empezó a echar el Chocho Meliano, ahí se empezó a quedar el vallo, ahí está el agineteado, vamos todavía, ahí sigue trabajando, sigue picoteando, vamos Chocho todavía, ahí está, un animal de la tropicha de Jorge Herrera de la Distegui, bueno, tiempo, 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 vamos, está el gran primer animal de sube, ay, 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 no pasó nada, no, 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 el aplauso fuerte para Oscar Gauto, fuerte, fuerte fuerte el aplauso, parece que le la dio el cuerpo a Oscar, que va aquí cuando lo vio que se venía el caballo, ahí está, sí, señores, el animal de sube, abre, salió medio estrellando el animal, ahí se plantó, vamos todavía, ahí está trabajando, se van arriba, vamos Jacinto todavía, que usted sabe, usted puede, ahí está, sí, señores, Jacinto Llosa de que me dio pa' acabar el animal, vamos todavía, tiempo, 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 aplauso para Jacinto Llosa. La temporada 96 y 97 y la fiesta de las colectividades, se va, se va San Luis Álvarez, señores, se va y se largó, salió, que salió el caballo a la San, que salió el caballo a la San, va a quemar el caballo, a ver, a ver, a ver, a ver qué va a pasar, mire cómo pelea muchachos, qué linda jineteada señores, pero qué barbaridad, ahí está, sí, señores, animal de la marca sube, abre, qué barbaridad, tiempo, 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 va, 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 qué aplauso. El hermano más chico del Fabio, el Claudio Ferreiro a punto de pedir, ahí está, sí, señores, todo listo, vamos a ver qué pasa, ahí está amacando el cuerpo, amaca el cuerpo el Claudio y se va a ir, ahí está, sí, señores, háblale este caballo, cuidado, cuidado, el vasquito se llama y salió, salió el vasquito, señores, le empezó a tirar el Claudio, mira qué jineteada buena, ahí está linda la cosa, viene frente al palco, se volvió, qué barbaridad, sí, señores, el gascado ver, tiempo, 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 tiempo. Porque va a pedir largó y largó a los grandes, pero mire qué linda jineteada, señores, el musicar vino de Cornel Suárez, no vino de Jernada, vino a traer todo, ahí está, sí, señores, picoteando la paleta, picoteando la panza, trabaja con el rebenque, lo baja la paleta, y cuarto, bueno, vuelo, 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 entra el colorado Camparelli y Esteban Mendes, los dos grandes apadrinadores que tiene esta parte de la provincia de Buenos Aires. Un hombre jinete, un hombre jinete, un hombre jinete, por excelencia, vamos a ver qué pasa. Chito Vázquez, parche general, tres pesos, 59, 378 y 80. Ahí está todo listo, ahí está todo listo, entonces les decimos, entonces les decimos que hay dos finales, dos finales, está el rompecueso, está el fortín, está el casi casi, es bueno, todo, el escuerzo, el animal, el pardo, el animal, todos los mejores vaguales que hemos podido conseguir para finales, están esta tarde. Ahí salió, ahí salió, sí señores, Daniel Piri, ahí salió, se plantó el animal, vamos Danielito todavía, ahí está, sí señores, mira qué lujo, ahí está, mira qué prodigidad, mira qué sentadito en los bastos, ahí está Danielito Piri, sí señores, ahí está, vamos a ver, tiempo, 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 tiempo.